Este libro se escribe con la vida. Así pues, las imitaciones terrenales de este empeño, un armado de páginas, anécdotas y olvidos. Y por ello, es que lo requerimos a ustedes, que han sido y serán parte de este largo viaje, nuestros queridos amigos. Será su cometido ocupar las mesas vacías de este libro, rellenando los espacios en blanco. Porque este libro habrá que cocrearlo, ayudarlo a completar su mensaje. Aquí la mitad del libro que quisimos escribir, la otra mitad, la más bella e importante, deberá crearse con cada uno de sus recuerdos. Queremos que se recuerde, a partir de estas páginas, lo que aquí, en el Centro Histórico, pasó gracias a la bota, y que jamás volverá a vivir. Ese es el gran relato que queremos visitar. Creo que hemos atendido a un millón de personas. Han hecho, ya no digamos, un restaurante, o una cantina, una caverna, o una hostería, sino uno de los puntos de reunión, uno de los espacios culturales más activos, y propositivos de la Ciudad de México, en los últimos 50 años. Ni más ni menos que una casa. Gracias por todo, gracias por siempre. Aquí está esta casa, con sus puertas abiertas. ¡Viva la bota! La vota nació en octubre del 2005. Y desde esa fecha nos hemos dedicado a hacer. Hemos hecho familia, hemos hecho amigos, hemos hecho poesía, hemos hecho libros, muchos libros. Este es el último. Este libro lo hicimos durante dos años con la ayuda de mucha gente que nos entregó sus vivencias, las fotografías que están dentro de él. Y todos los textos son los textos de amigos y familiares para definirnos en conjunto. Yo quiero agradecer más que nada a dos personas que son probablemente las más importantes, porque son los que iniciaron esto, los que idearon todo esto y los que nos han mantenido a flote durante tantos años. Y obviamente es Antonio y Adrián. Sin ellos esto no podría ser posible. Les mando a ustedes todo mi amor y todo el agradecimiento por permitirnos hacer esto realidad. Nada, muchísimas gracias y larga vida a la vota. ¡Viva la vota! ¡Viva la vota!